Unión de Reyes llora, porque Malandra murió. 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 Siendo una voz que me dice, Areliyeo. Siendo una voz que me dice, Malandra murió. Unión de Reyes llora, porque Malandra murió. Unión de Reyes llora, porque Malandra murió. Que vino regando flores de la Habana moró. Que vino regando flores de la Habana moró. Unión de Reyes llora, porque Malandra murió. Oye, muñangueco, ya yo, ma, eh, y llevo en la mochacana. Oye, campeorona, en Pucuahó, o co, yo, ve, con co, ya yo. Oye, y su mecozango, ya yo, que co, yo, me traña, yo, ma. Oye, campeorona, en Pucuahó, o co, yo, ve, con co, ya yo. Oye, y su mecozango, ya yo, que co, yo, me traña, yo, ma. Oye, y su mecaña como zahuaca y bonjo. Oye, en el que el Cucurông upan, hasta poner, llenko, llenko. Oye, y su mece, ya yo, 병orona, se meñongo. Y día y día, ya re entrejo, la mamá cororro. El Cucur号 un pan, a seré, a seré, senensuare y laito. A seré, a seré, a seré. Gracias.